... Una mala praxis, como vos decías, rayaran el delito, que afecta a toda la comunidad, que perjudica al productor. De acá se fueron las vacas, inexorablemente tuvieron que sacarlas, no hay producción, ¿qué hacen? Mirá, acá el primer gran responsable es la política ganadera y productiva para el Delta. Cuando la gente de kirchnerismo decía la industria, la industria, la industria, digo que la industria que hicieron es puro cuento, porque hicieron ensambladora y acá, en nuestro lugar, en el Delta entrerriano, es el lugar donde más crecen los árboles del mundo para hacer pastas y papeles de fibra corta. Acá tendrían que haber hecho eso, abrir una segunda planta productora de pastas y papeles y que el Delta no, que la forestación no requiere tecnologías duras, no requiere agroquímicos, puede trabajarse con la taja repunte, con zanjas abiertas, es amigable con el medio ambiente. Pero como no hicieron la industria forestal que reclama el lugar, que reclama el país, porque importamos mil millones de dólares en materia de madera y derivados, pastas, papel. Entonces, ¿qué hicieron? Con el gobierno del señor Uribarri y muchos señores que han hecho diques que habría que investigar. Yo digo, miro a la cámara, acá hay seguro delitos ambientales, seguro, y había que investigar si esos delitos ambientales no tienen su correlato en delitos de corrupción, por ese camino que viste, que va de ningún lado a ninguna parte, pero que retiene el agua. Hay que investigar si eso no hay corrupción, porque nadie supo los proyectos, ver qué proyectos ambientales tuvieron, ver qué proyectos constructivos tuvieron. Y los otros muchos diques privados que hay, que la inversión que se hizo en esos diques nada tiene que ver con la rentabilidad de la producción agropecuaria, ni ganadería, ni forestación, ni turismo. Entonces, ¿por qué alguien invirtió tanta plata para no producir más que cosas primarias y pocas? Hay una situación en la cual muchas cosas van cambiando, algunas para mejor, como algunas cuestiones técnicas, y otras, hay cuestiones que han dificultado las relaciones. Nosotros tenemos una posición general al respecto. Argentina es en el mundo, en los países, que mayor riesgo tiene de catástrofes por inundaciones. Y no hay políticas para esas situaciones de catástrofe. Los bonaerenses lo han comprobado, desgraciadamente, de una manera trágica, y nosotros, de alguna manera, lo vivimos no tan violentamente, porque son causas mucho más grandes. Nosotros nos enteramos con tiempo de que esto se viene, pero se viene y hay que aguantarlo. Y no es lindo. Algunos dicen, te acostumbras. No, no te acostumbras. Estás más o menos preparado y vivís en esas circunstancias. Pero acostumbrarte no te acostumbras. Yo siempre digo, mirá, salvo porque no hay explosiones, eso es muy parecido a una guerra. La presión es constante. No dormís porque hay viento y no sabés lo que va a pasar esa noche. Son situaciones realmente extremas. Nosotros partimos de que tiene que haber una política nacional para la prevención de catástrofes, empezando por las catástrofes hídricas. Después, en cuanto a la cohesión, al compartir, al ser, digamos, solidarios, si lo querés decir en esos términos, en cuanto a cómo abordar la problemática que inevitablemente vamos a tener de las inundaciones. Porque una cosa que hay que decir es que las inundaciones son propias del Paraná. Nosotros no estaríamos parados en tierra acá. Una de las formaciones geológicas más nuevas del mundo es el delta del Paraná. Tiene 5.000 o 6.000 años y es toda sedimentación del Paraná. Sin inundaciones no habría delta. Hay mapas que lo explicitan con mucha nitidez. Así que nosotros sabemos que con esto se convive. ¿Cómo se hace para eso? Nosotros tenemos que agarrar y hacer una política que busque, con estudios serios, aprendiendo las experiencias, como hablábamos hoy, aparte del Mississippi, a no provocar desastres y ayudar a que los fenómenos de la naturaleza se mitiguen y podamos convivir con esto que es una maravilla. Porque fíjate vos que si hay un problema en el mundo es el agua, y el agua dulce con más razón. Y que la tengamos en abundancia no es malo. Después tenés que convivir cuando es excesiva. Es como si uno dijera, bueno, como hay incendios no usemos el fuego para cocinar. Nosotros tenemos que convivir con esto. No solamente los isleños. Después tiene muchas connotaciones, que bueno, pasaría otro capítulo, pero lo que abastece a toda la región más poblada del país, que arranca prácticamente en Santa Fe y termina en La Plata, de agua potable, es el Delta del Paraná. Entonces, hay que cuidarlo. No hay opción. No es un problema solamente nuestro. Claramente el Delta está dividido en tres provincias, pero como unidad ecológica es una sola. Entonces hay que pensarlo como eso, como una unidad ecológica que tiene una estructura y un funcionamiento particular. Y una de las cuestiones que debería hacerse énfasis en esta visión integral sería justamente la de empezar a pensar en un ordenamiento de las actividades. Nadie está en contra de que el país se desarrolle, nadie está en contra de que se tenga que producir más, pero hay que saber o por lo menos tener en cuenta cómo hacerlo, justamente, para evitar estos problemas, porque después se dan estas asimetrías donde algunos se benefician y otros se perjudican, claramente, que es lo que creo que está ocurriendo con el sector productivo del sur de Entre Ríos en estos momentos. Intensas lluvias acumuladas en el tiempo, el rigor climático, finalmente, en concurrencia con una serie de factores, normalmente conductas humanas, con cuestiones que tienen que ver con canales clandestinos, albardones, indicamientos prohibidos. Gente que no piensa en el semejante, en el prójimo, que trata de defenderse y supuestamente ha cometido, como escuchamos, algún delito. La investigación tiene que llevarse a cabo. Entre tanto, pobladores y productores esperan soluciones concretas. Un problema recurrente aquí, en el delta entrerriano. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!